Si ya sabes que la histología es la ciencia que estudia los tejidos, pero no tienes idea de lo que un tejido es, te lo voy a contar ahora. La primera mención moderna de lo que es un tejido animal la hizo el investigador francés Marie-François Javier Bichat en 1799. Los biólogos entendemos a los tejidos animales como agregados celulares cuyas células mantienen sus funciones fisiológicas de manera uniforme y que en su conjunto actúan como una estructura funcional. Esto quiere decir que la parte funcional de los tejidos está formada por células que tienen una forma muy parecida, en el microscopio se van a parecer mucho unas a otras, y que también van a desarrollar más o menos las mismas funciones caracterizándose y distinguiéndose del resto de células del cuerpo que pueden tener morfologías distintas o funciones diferenciadas. El origen de la palabra tejido viene del latín texiere, que quiere decir tela o lienzo, y esto se dio porque se interpretó en sus orígenes que tanto las células como las fibras de nuestro cuerpo se encuentran entrelazadas como si se encontraran en un lienzo de un telar.